Hola y bienvenido a Brawl Talk feliz 2020 y feliz año nuevo lunar. Tenemos un nuevo entorno, un nuevo luchador, más caras y mucho más en esta actualización. Lo primero es lo primero, hablemos del nuevo entorno. Es una arcada y claramente, es más probable que sea de donde provienen los 8 bits, si no lo ha adivinado. The Arcade se inspira en Japón, Corea y China y como dijo Rian, es un entorno donde algunos de los hogares reales de nuestros luchadores. Además, en esta actualización, tenemos un nuevo Brawler. Su nombre es Mr. P, es un luchador increíble. Su ataque principal es un poco de un proyectil disparador. Y cuando golpea a su objetivo, hace un pequeño rebote con un área de daño de efecto. Su super es un elemento de desove. Y de este artículo, tienes pequeños drones pingüinos desovando y estos luego continúan y atacan a los enemigos con un ataque de rango. Y en esta actualización, el Sr. P vendrá con una máscara llamada Agente P. El año nuevo lunar no será el mismo sin nuevas skins, y estas skins están inspiradas en la idea de Arcade. Entonces tenemos al heroína Pili, lo cual es realmente genial porque Pili no tenía una piel hasta ahora. Así como String Ninja, dará de nuevo un peleador que solo tiene una piel hasta ahora. Pero eso no es todo. El virus maligno se apoderó de 8 bits y se puso realmente muy malvado. Virus 8 bits es virus de 8 bits. Además, esté atento al día de San Valentín, porque tenemos una skins muy especial que podría aparecer en ese momento. Tenemos otras mejoras en curso. Y con eso, el modo en solitario. Y hablemos del Champions League Allenge. De millones de jugadores, muchas felicidades a los 21,126 de ustedes quien obtuvo 15 victorias, superó el desafío y pasará a las clasificatorias. Además, estad atentos, porque el próximo mes tendremos grandes mejoras en el desafío de campeones. Estamos muy emocionados por esta actualización y no podemos esperar a verte allí. Asegúrate de suscribirte. Suscribirte. There is more. Bueno, ese fue un video largo, ¿eh chicos? Pero no olvides suscribirte, me gusta este video, comenta más abajo y nos volveremos a ver en marzo. Iba a decir todo eso antes de que nos interrumpieras. Y no puedes creer que usa su maquillaje durante 20 minutos para esto. Todo el tiempo. ¡Suscríbete al canal!